¿Qué hace ese feriado en Argentina? Anda a celebrar, yo pasé a decir eso nomás, me la asomo. ¡Ja! Terrible. Es que... Regresí, pero no se prendió nadie. Sí me había dicho una mía de salir, pero... Me dio fe acá. Estuve en el lobelisco igual, ya la hice. Yo ya festejé a mi manera, feliz de la vida, literalmente. Literalmente. Y acá vengo a viciar, literalmente. A ver, a mí no solo sabía una palabra de... ¿En qué quedé yo? ¿En qué quedé yo? No me acuerdo. A ver si me acuerdo cómo jugar igual. Estoy tan feliz con el tema de que haya ganado Argentina, loco. Un estrés encima fue el partido. Mal. No, 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 fue una locura. Un sufrimiento, llegar a penales. Oh, pero lindo, feliz, 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 mal. Parece que ni el hambre ni la enfermedad pueden detenerte. Y él te trae del más allá cada vez más fuerte. Que sepas que no fue idea mía expulsar a la corona roja. La culpa es de los otros obispos, mis hermanos. Por favor, te lo suplico. Ten piedad de mí. Mata a Yuma. Pero no me lleves a la muerte. No me mandes con él. Ay, Dios, me dio a los fríos. No. No te encontrarás... No encontrarás mi templo. Allí estaré a salvo. No. Oh, me dio finita. Mira el cacho de vida que tengo. Esto es estúpido. Cuánto poco. Oh, el gato. El gato. Sí, el gato. Quiero ir a ver. Hola. Hola. ¿Quieres echarle un vistazo a las mejores antigüedades de las tierras del Antigua Fe del Cordero? Si te gusta, ven a mi santuario. Tengo un montón de productos de la mejor calidad y adquiridos de forma totalmente legal. Por supuesto. Ha, ha. Me, 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 me. Oh. Me parece que desbloqueé todo el mapa. Porque me acaba de aparecer un logro. Ya. Bien. No le pegué a nada. Wow. Qué pro. De las mejorcitas. Oh, me comí la trampa. Wow. Wow. Perdí toda la vida. Qué buena soy en este jueguito. Oh, fuck. Belzebub. Yo debería morir. Al toque. Listo. Pa' casa. Vente pa' acá. Bye, bye. Oh, nice. Casi uno más y listo. Y voy a encontrar el jefe. Acá. A ver. Andá a dormir. Andá a dormir. Bueno, me tuviste de paso. Andá a dormir. ¿Cuántos más quedan enfermos? No te enfermes. Pará, pará, pará. Vos andá a dormir también. Y uno lo puedo mandar, creo. No sé si cuántos puedo mandar a la enfermería va. A ver. A ver, dane. Pará, andamos a la enfermería. Ah, así funciona. Jodeme. ¿Qué es lo que...? Pará, así funciona. Nomás le doy cositas y le baja. Wow. No tenía ni idea. Wow. Y eso acá va a decir. Invesidor, qué onda. Santuario del ladrón. Aprovecho a comprarse. Ah. ¿Qué es tú? Petazos de borrego. ¿Qué es de borrego? Me debes un barco. Lo único que tienes que hacer es volver a los sitios donde has matado a un obispo. Derrotarlo a la febrosa bestia que ocupa su lugar y traerme sus ojos pan comido. Sí, facilísimo, no sabes. Quiero terminar esta misión que me lo está pidiendo hace onda. Ay, ay, ay. Acá. Alabado sea el cordero. Has vuelto la brillante gloria a nuestro faro. Tal y como te prometía, aquí tienes nuestra ofrenda. Alabado sea el cordero. Oh, cordero de la luz. ¡Una nueva skin! ¡El axolotl! Creo que no me apareció ningún otro comerciante, eh. Pensé que iba a venir otro más. Ya cuando tenés mucha guita, cuando desbloqueás el coso de la guita, es mucho más fácil todo el tema del jueguito. Porque podés comprar de todo. ¡Ay, hola! ¡Márchate, bestia! Busca tu coso en otra parte. No pasarás el umbral de mi templo. Sí, sí, pepe. Yo sé que tenés miedo a morir, pero... Yo no tengo miedo. El que tiene miedo a morir, que no nazca. Corta. Cinco. Cinco son cuatro, luego tres, luego dos, luego uno, luego nada. Calamar siempre le ha tenido miedo a la corona roja. Sí, miedo lo convirtió en un cobarde. Mi puerta es la siguiente. Toc, toc. Llega el cordero de la destrucción el fin de los días. ¿Bro? Otra vez se me recomplicó contra lo final. Alto miedo. ¡Ay, el gato! ¡El gato! Nosotros ya tengo materiales sobra. ¡Hola, gato! ¿Cómo te quiero? ¿Cómo...? Personaje secundario favorito es ese gato, ¿eh? Literalmente. No jodo. Me parece tan lindo. Y la historia trágica de que lo agarraron a los hijos en un culto. Me da una penita. A ver si le sigo choreando todo si hubiera una boche de pez. ¡No, cuidado, gato! ¡No! Lo replanté. Tiene mucha velocidad. Ah, no. Es una... Ay, no. Es una arma súper cortita de distancia. No, chaval. Oh, por ahí me hubiese salido... Es que no sé cómo va a ser el boss final. Ese es mi problema. Ahora lo voy a averiguar. Espero que esta arma me sirva. Que no haya sido mejor la otra. ¡Calamar! ¡Calamar de tus putos, ven! ¡Qué truco significante! Te voy a demostrar cuál es tu sitio. No olvides, cordero. Escucha mis advertencias y ríndete. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, wow! ¡Qué épico! ¡Oh, se ve re épico el tomido! ¡Oh, me quedé sin... Me quedé sin... Escucha. Ah, ¿por qué es eso? ¡Oh, me quedé sin... ¡Oh, lo tanqué! Me mandé de una. Que tratando de jibarlo era peor que tratar de tanquearlo. Calamar siempre ha sido un cobarde. Sus tierras serán más prósperas ahora que esta patética yorica. No es más que un montón de carne putrefacta. ¡Qué triste! Pronto seré libre y el mundo será... Se reará a mi imagen. Todos se unirán a mi secta y se inclinarán ante mi nombre. No me acuerdo cuál era el nombre de este men. No, no. Encima re, S2Z. Por favor. Ya termino. Hoy el juego me pongo feliz. ¡Qué mucho boludeo, mucho boludeo! Y no, nada, después. ¡Wow! ¡Ya casi estoy! ¡Ya casi estoy! ¡Qué felicidad! Ah, mejor cofre es... ¿Inflicta de veneno? ¡Uf! Esto. Tu daga ya da poison. ¡Es verdad! ¡Oh, qué tonta! Amigo, estoy re preparada. Mirá la cantidad de vida que tengo. Es exagerado. Por eso tengo listo a ese chabón para matarlo. ¡Ah, un viejito! Le voy a cantar. ¡Abuela! ¡La, la, 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 la! Vamos, vamos. Jefe en final. Por favor. Por favor. Yo quiero ganar. Sí, gano. Soy feliz. Está medio raro, tipo. Yo sigo diciendo que... Como Robulite... Yo sigo... Por eso jugué mucho más la parte de la ciudad que el Robulite. El Robulite no me gustó tanto. Como la ciudad. La ciudad me gusta. Bueno. Que me den por el culito. Que yo no estoy preparada. Con toda la vida que tengo es salpera porque me voy a morir. Pero bueno. Sí, sí, ya sé. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pum! Pará, ¿no había visto ya esto? No lo leí. Jodeme que no. Ay, no te puedo creer que haya salteado todo el texto y no había... Me salteé en la cara. ¿En serio? ¡Morí! ¡Bien! Se siguen en morir, eh. Yo no tenía fe. A ver qué me dirá este ya que está casi liberado, liberado ya de una. Samurai... No, Yamura es Samurai. Estaba re perdida. Yamura era débil. Nada inteligente. Su corta mente no alcanzaba a visualizar las multitudes de alguien como yo. Por fin ha llegado la hora de mi libertad. Pero tú tendrás el honor de devolver la corona roja a su verdadero dueño. He de admitir que hasta... Que la has portado casi tan dignamente como yo. Has sacrificado a 5 adeptos para fortalecer la secta. Para fortalecernos. Tu sed de sangre es digna de admiración, el receptáculo. Pero la corona es mía. Y nadie, nadie es digna de ella, solo yo. Deberás entregar tu vida y devolverme lo que me pertenece. Para que después de un milenio todos puedan volver a disfrutar de mi gloria. Pero no podemos hacerlo aquí. La puerta final te espera rápido. El tiempo apremia. Yo sigo de que voy a tener que hacerme un pvp contra este men. No creo que acabe así nomás. Si acaba así nomás voy a estar decepcionada. ¿No te quieres casar conmigo? Bueno. Dale. Como en Minecraft. Como en Kuntos de la Am. Nos damos un besito. Y va a bailar. Ah, me dio una carta. Una buena matrimonio. Todo el mundo ha disfrutado de tu boda y has aumentado la fe de la secta. Puedes casarte con todos los adeptos que quieras. Al fin y al cabo. La secta es tuya. Lol. Sin embargo. Tus conyugues se volverán más celosos cada vez que te cases. Me muero. Hostias. Chaval. ¿Cómo que otros? Tranquila. Tranquila. Te prometo que solo me casaré con mujeres. Ay, ¿por qué me da tanta risa esa boludez? ¿Qué tenía de calmante eso? ¿Vos te pasaste a mí? A ver, ¿puedo hacer algo con vos ahora que estemos casados? Sí, mira. Te puedo dar un besito. Ay, hizo. Ah, so cute, so cute. Dame tu guita. So cute, so cute. Vamos a bailar. Lucas está viejo. A ver. No, se murió. Ya está. Mira. Ya, ya, ya. Hubo una vez un Lucas y nunca más se lo volvió a ver. Yo no sé si es el final del juego o no. Pero allá voy. Guardo huesos. Tenés que matar a los testigos. ¿Cómo voy a matar a los testigos? ¿Qué testigos? Uh. What? El portal. Hola. Oh, wow. Necesito 20. Ok. Facilito. Solo tengo que comprar. Tengo un montón de guita. ¿Cuánto tenía? 13. Necesito comprar. 7. Ok. Toma, encima te está barato porque está enfermo. Tengo ahí. 14. Disculpe, líder. Algunas criaturas han venido. Las 6 de los testigos están enfermas por si una. Sí, sí. De una, pa. Dos enfermos me vienen bien crecitos, gente. Alto que rogué. Debes tener un buen apetito. Este invita a la casa. Si, si te gusta, encuentro mucho esto. Ah, 100%. Gracias. Uf, nice. Me bajé dos de los que necesitaba, mira. Rocheto. O sea, y cuando vuelva, si no consigo otro. Cuando vuelva, ya solo voy a necesitar uno más porque puedo comprar uno. ¿Ese guachín a dónde apunto? Quería, si revivo a uno y compro a otro, tengo ya la cantidad necesaria para hacer esta cosa. A ver, revivir. O Lucas. A ver, señor Vigoleta que lo vi ahí. Ah, y foca también, fuck. Si me compro una más. Eso ya tendría, en teoría ya tendría la cantidad para poder, no sé qué se puede hacer. Ok, McCain. El portal. Celebrar el ritual. Dale. Ah, también vienen los que están de viaje, gracioso, amigo. Ah, me elevé. Ah, qué paja va a ser esto. Ay, no, no quería agarrar este bueno. No tengo ni idea, agarro cualquier cosa. Bueno, ahora sí, el Pepe. Oh, qué bonito. Hola, muy buenas. Vengo a ser sin aos. Receptáculo. Te eximo de tus servicios. Devuélveme la corona roja y entrégate al destino que te aguarda con este último sacrificio de mi más fiel adepto. Por fin seré liberado. Por fin seré libre. Acércate, receptáculo. Pon tu vida a mis pies. Oh, no. Mi gente. Negarse. Oh, wow. Así que me traicionas, cordero. Has silenciado mi evangelio y te has proclamado a ti mismo como líder. Sí, pa. Esa corona me pertenece por derecho divino. ¿Crees que puedes enfrentarte a la mismísima muerte? Sí. Maestro, permíteme. Le daré a esta alma... Condena una muestra de tu ira. ¿Esta alma condena una muestra de tu ira? Va al. Au, me pegó aunque esté la animación, hijo de puh. Yo me encargo de esta bestia, maestro. Arrancaré la corona de la cabeza. What the fuck? ¡Para, para, 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 para! Pucha. Como odio esto. Pucha, que no le agarré nunca el feeling. Ahora me está perjudicando. Ah, pucha. Bien. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que ya estás a salvo? No te olvides de que me perteneces. Incluso después de matarme seguirás sintiendo dolor. No podrás escapar ni siquiera en la muerte. ¿Dunque? ¿Qué? 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 Pucha. Pucha. No. ¿Sabes que sí? No. Ok. 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 ¿Creeías que me habías derrotado? ¿Creeías que eso es todo lo que Un ser como yo Sabe hacer? Y tus hermanos cuando cringe Solo sabían hacer eso ¿Creeías que eres superior A un dios? ¿Sí? Ok, pretty cool ¡Wow! ¡Qué lindos ojitos! Eres una criatura corrupta y corrupción Se ha expandido ¡No! ¡Mis huechines! ¡Qué lindos ojos! ¡Oh! ¡Se te cayeron tus ojos! ¡Cuidado! ¡No! WTF, terraria de referencia ¡Gracias! Dispará ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! Eso me pasa por acelerada, Dios ¡Morite! Me ha suplantado Un mísero receptáculo, maldito cordero ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres ser un dios vengativo o un cobarde misericordioso? La decisión, por una vez, es toda tuya Ya no puedes culparme a mí de tus viles actos Mira La verdad que Por tu fucking wea A mí me mataron la primera vez Pero bien que me reviviste Y al final de todo me dieron la opción de negarme Y prefiero de que vivas sabiendo de que te gané, perra Y de que Ese corderito Es mejor que vos O sea ¿Qué más divertido que una vida en pena? Que una muerte Quiero dolorioso O sea, no Vos vas a sufrir toda tu existencia, amigo Eres una bestia patética Ignorante Inmunda ¡Espera! ¡Espera! ¡Pá, casa! El adepto espera Ser adoctrinado ¡Sí! ¡Sí! Where is my bitch I want to kiss it ¡Valcanza! Receptáculo renacido Ascende una vez más Y toma de la verdadera forma O sea, no eres ningún sirviente Sino un verdadero dios ¡Yes! Gracias por jugar No van a perder Ni se funde de la palabra Allá donde vayas Para que más adepto Reciben la decisión En el siguiente ¡Woo! ¡Gané el juego! ¡Finalmente! Después de tanto tiempo ¿Dónde están mis niños? ¿Dónde está mi gente? ¡Woo! ¡Oh! ¡Qué linda! Acá está mi nueva bitch Calcalza la vejez ¡Woo! ¡Qué rico! Me fui a quedar enfermo Te aseguro que hice más rápido Si no me puse en cama ¡Nice! Tengo mi bitch ahí Pero bueno Lo terminé el jueguito Pude ¿Lo podés sacrificar? Buena pregunta Dice que no puede morir de vejez Así que yo supongo que sí Puede morir de todas las otras formas Mira A mí que puede morir de las otras formas No sé Porque dicen No dicen no puede morir Dicen no muere de vejez Mira Aquel que espera Sí Puede morir De todo lo otro Ahí veré Lástima que no te dan nada Postgame Yo pensé que te iban a dar algo postgame No sé si sabes de eso O sea Sí te dan a aquel que espera Pero nada más Pará ¿Qué pasa si voy al portal A la hora que lo pienso? ¿Puedo volver a enfrentarme a él? ¿Qué pasa si vengo acá? Ah No pasa nada Jodeme Me retiro Guardar Y Salí en el mío principal ¿Tero que quiere salir? Sí Bueno Estuvo divertido Estuvo re lindo ¿Qué pasa si vengo acá?